Me lo habían dicho que venían los pesperros, míralo allá abajo, míralo allá abajo, me lo dijeron bien y miren allá abajo, llegaron los pesperros, vamos a comer pesperros fritos, miren eso, pesperros fritos, aquí vamos a comer, caballero que familia tengo aquí, miren esto, como están viniendo las cubieras de todos lados, llegaron los pesperros, ahora sí, esto es a golpe de arroz, aquí formamos un ejército, formamos un ejército de peces, mira que clase de cubieron aquí que va para allá, así que comemos esta noche también pesperros, hay un menú variado para esta noche, cubera, loro, pesperros, ¡Gracias!